Gloria Trevi sigue pagándole a Sergio Andrade mes con mes por un tema de regalías. De un tiempo acá el nombre de Gloria Trevi ha estado más vigente que nunca, no solo por los conciertos que logra abarrotar la cantante, sino por la bioserie que Televisa está produciendo y que según sus creadores hablará sobre la vida pasada y secretos de Gloria y también la relación que tuvo con Sergio Andrade. Ahora el canal de videos Chacaleo asegura que Gloria Trevi continúa pagándole a Sergio Andrade mes con mes una buena cantidad de dinero pues tiene que pagarle por las regalías correspondientes a quien fuera su productor y autor de los más grandes éxitos de la Trevi ya que en sus conciertos la gente quiere escuchar las canciones que hicieran famosa a Gloria hace más de 30 años. Y es que por más que Gloria quiera deshacerse de Sergio Andrade es imposible que en sus espectáculos no incluya las canciones que compuso Andrade pues son las más populares entre sus seguidores. Por esta situación la Trevi tendría que pagar supuestamente entre el 3 y el 25% de regalías a Sergio. Según el medio de comunicación Gloria no tiene contacto con Andrade y simplemente una persona de su equipo se dedica a depositar la cantidad económica mes con mes por lo cual Sergio Andrade vive muy cómodamente simplemente esperando su pago por las canciones compuestas. Gloria Trevi se ha convertido en la mujer mexicana más taquillera en la actualidad aumentando su fortuna de manera muy considerable por lo que se desconoce si el pago a Andrade le molesta o es como quitarle un pelo a un gato. Lo cierto es que por más que Gloria intenta borrar de su vida a una persona que la metió en muchos problemas hasta la fecha es imposible de lograr y este rumor de que lo mantiene y mes con mes le paga demostraría que al parecer nunca se va a poder librar de la sombra. ¿Tú qué opinas de este tema? ¡Gracias!